Hikaru Y bueno, vamos hasta el siguiente nivel que se llama Valle Atalaya Bueno, antes de empezar, que no se me olvide El amigo Lucas Garrido, que me pidió que le mandara un saludo, un nuevo suscriptor que haya llegado al canal Un saludo de te Lucas, ¿vale? Y bueno, dicho esto, pasamos al nivel Hikaru, te mando este artilugio a pillamonos El volador hace que la altura de las torres no sea un problema Utiliza el entrenador de artilugios para aprender a volar como un pájaro ¿Quieres ir al entrenador ahora? Si, vamos a ir porque hace tiempo que no lo manejo Y así nos ponemos al día Bueno, este artilugio es el que os comentaba yo que, bueno, lo llamaba la hélice Pero aquí se llama el volador A ver El volador es un artilugio, pillamonos que te ayudará a volar a alturas elevadas Efectivamente, como comenté en el capítulo anterior El profesor tiene dos voces distintas Aquí tiene una voz y en la estación, cuando la hemos visto Que nos ha dicho el volador y tal, para cual Pues tiene otra voz O sea que se ve que dos actores de doblaje colaboraron para poner la voz al profesor Gira el joystick analógico derecho lo más rápido que puedas Cuanto más rápido lo gires, más alto y durante más tiempo volarás No creo que pueda saltar tanto Voila, hora de subir con el volador Vale, nos dice que... Para subir ahí tenemos que... Eso es, agoparnos, genial Bueno, muy fácil, hay que darle simplemente unos giros En forma circular El joystick analógico segundo Buen vuelo Ahora vuela hasta aquel sitio Colócate en ese saliente y gira el joystick analógico derecho Cuando saltes, pulsa el joystick analógico izquierdo en las direcciones que quieras volar Así recorrerás amplios espacios Asegúrate de seguir girando el joystick analógico derecho mientras vuelas Eso iba a decir, vale Bueno, esto no va a venir de perla para cruzar grandes distancias Vamos a coger la estrellita correspondiente Hay una tercera fase, vamos a ver... Cómo dice... Ekaru, hay un gran método para volar aún más lejos Primero corre y da un gran salto Después empieza a girar el volador De esta forma consigues tiempo extra con el salto Pulsa el botón de salto Y después gira el joystick analógico derecho ¿De acuerdo? ¡Bien! Empieza con un salto doble y saltarás más alto Venga, vamos a ver... Tenemos que efectuar un salto doble De donde estamos Y después a volar ¡Ahí va! Me he caído Un segundo Bueno, la cámara se le ha ido... Se le ha ido de vareta la cámara Es el único fallo que le veo yo a este juego, eh La cámara que te hace unas tiruras increíbles Venga, vamos para allá ¡Mmm! 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 ¡Perfecto! Conseguido ¡Muy bien! Venga, salgamos Bueno, de nueve monos que hay tenemos que atrapar por lo menos a siete para que nos den el nivel por superado luego ya completamente superado por ser conseguido el 100% que por cierto comento que a partir de ahora lo que haré es jugar dos niveles o tres depende de lo largo que sea por episodio por capítulo nuestro y luego rejugaré algunos de los que tengo ya superados y así vamos completando el 100% para no tener que dar dos vueltas desde el principio a ver bueno de momento el volador veo que la condena para acá y vas a largar bueno aquí lo que voy a hacer es ponerme en el artilugio me voy a poner el volador en el botón círculo eso es a la cara corre y estoy viendo enemigos me voy a quitar primero siempre a los enemigos ahora ese a ver dónde vas tú dónde vas tú lo primero la munición bueno si voy yo no la munición ahora te lo digo a ver dónde están nuestros amigos está por ahí que están dando vueltas para ver a dónde vas a ver que tiene guantes de bolseo de acudir a con esto buena 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 un tal miguel un tal miguel el mono ese es por aquí vale de ahí puedo llegar con el volador a ver otro pájaro de éstos parecen tomates vale ahí tengo que cambiar al tirachinas sí o sí tengo que usar tirachinas, si o si vamos a ver, astilugio, venga ¿dónde el radar? no, me he equivocado, tirachinas, ¿dónde el radar? eso es por si lo vuelvo a necesitar anda, se ha girado, a ver vale, eso está hecho para que se supone que tengo que llegar con el volador salto doble y después el volador a ver, ¿qué tenemos por aquí? bueno, hay un gerrito, hay un bicho volador bueno, luego investigo el agua no, primero voy a dejar esto ahorita en este de aquí vale, vamos al final a ver vamos a ver si se calma un poco que no se espera que le venga yo por aquí uff, que leñazo, me ha pegado el condenado a ver, es que esto es del guante de boseo ahí la cámara, las pirulas que me está haciendo me ha condenado es, ven para acá eso es que mejor dar con la porra primero no intentar cogerles a esto te lo vuelto de boseo primero un porrazo, luego ya se calman a ver, ¿qué tenemos aquí? bueno, ahí tenemos una barra vamos a ver qué es esto Kikaru, este río es peligroso mejor utiliza el bote que te he preparado para rimar, gira a la vez los dos joystick analógicos en direcciones opuestas para girar, presiona solo uno de los joysticks bueno, antes de ir para allá yo sigo mirando por aquí a ver, vamos a meternos bajo la boseo pues parece que aquí no hay nada de nada, eh no tiene pinta aquí no hay nada vale, a ver mira, allí hay un mono, voy a ir a por él un momento no me ha visto un momento no me ha visto a ver ay, despacito pero, ¿por qué demonios no le he cogido? cuidado, que esto es de los de bombas tiene pantalón blanco, ¿no? sí a ver quieto, quieto vamos a ver ahora sí olivia olivia esta porra no se puede golpear, ¿no? por aquí me da la manera a ver bueno, se supone que a lo mejor ahí puedo subir, eh con el volador a ver no, no llega tan alto no, 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 no ahí no puedo subir bueno, pues venga, vamos por aquí que he visto que había monedas a ver, por aquí voy a salir a algún sitio, vamos bueno, cerritos azules bueno, cerritos azules y va me murió en Madagüe ese macho ey, cuidado que se cae vale, esto voy a tener que pasar que se mueve en la calle y va que se mueve en la calle vale, no hay nada vale en este Dandando un montón de munición para el tiraschina, es que la verdad, prácticamente no los son Vale, ahí tenemos un mono Cerca de... No sé muy bien qué es Es una especie de robot Vale, a ver si me puedo meter por aquí ¿Ha visto? ¿Cómo es posible que me haya visto, tío? Bueno, pues ya me tengo que acercar a él ¡Ahí va! Vale No sé si con la tirachina le haré algo A este mono Va a ser mejor acercarme con la poca y sacarle un poca A ver Toma Vale, vale Le doy un pocazo, me alejo Me tiro a traer los cohetes A ver Vale Vale, muy fácil Solamente corriendo alrededor de él Y golpeando con la poca Fuera Se ha quedado Rocky Que la cámara es, ya digo, el fallo que le veo al juego, eh Es el fallo que le veo al juego, el tema de la cámara No sé si he cogido la galleta que había ahí Bueno, por aquí nada A ver Vale, ahí tenemos dos monos, eh Uno de ellos con guantes de boxeo, ¿no? Quieto Condenado, eh Vale Esos dos monos les voy a tener que meter con el tirachina Seguramente Que se caiga Que se caiga Pues le voy a meter un puestil de los buenos Explosivo ¡Bua! Se ha caído cao Perfecto Perfecto Vale Ese me está lanzando algo Vale Cuidado que como me den un golpe me dejan tiritando, eh Espérate, estoy mejor que la poca A ver Mira, es condenado Vale Yo creo que con un salto doble llego Vale Están los dos juntos allí, mira Ahora le ha metido un mono a otro, mira Le ha metido un mono a otro, mira, mira, se están pegando Espérate Le voy a meter un chinazo de estos Pero con el Que fija objetivos Vale No ha hecho nada, eh A ver No, esto no les hace nada Es mejor el explosivo Ese es Vale Ahí tengo que usar el Sí o sí el El volador A ver, sube Vale Vale A ver 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 Justo cuando le he cogido me ha golpeado el otro, tío Primera vida que me tumban estos condenados Oye Es que estoy más espesito de lo normal, eh También lo noto Llevo unos días sin grabar Y se nota Toma Vale Pero queda ese Ahí está Este lanza bombas, ¿no? Toma Ponderado Vale La galleta la recuperamos Eso es A ver Nada por aquí He salido por ahí Ah, vuelvo aquí Vale Pues esto está ya todo visto entonces Pues todos estos monos están cogidos Así que me tengo que ir Por donde la barca Porque por allí Por donde viene A ver Aquí hay un teléfono que no le he dado Y suele tener consejos Esos exaltados monos con pantalones rojos Son unos diablillos Tienen un puñetazo mortal Que sabes que se acerca cuando su casco brilla Con una intensa luz roja Ya lo he comprobado Ya Vale Vamos a subirnos a la barca Bueno Mira Parecen peces piraña, ¿no? Bueno Vamos a Eso es Es que volvemos al mismo fallo que tiene Ape Escape 3 Y es que El control de los vehículos No lo han podido hacer Más a de aposta Mal hecho me refiero Es que cuesta un montón, ¿eh? Montarse los vehículos, ¿eh? A ver Ahí Vamos Muévete Eso es Que yo de verdad que no sé quién fue el ingeniero Que desarrolló el tema de los controles aquí Pero tela, ¿eh? Vale No sé cuántos monos me quedan para Por atrapar en este nivel Pero no muchos, ¿eh? Vale A ver Uno fuera Otro fuera Y ahora se supone que con esto Llego Vale Genial Cuidado que por aquí puede haber las pirañas esas Y no me tiene un pelo Oye, la cámara es lo peor en este juego Es lo peor Ya en Ape Escape 3 Que está bastante mejorada También me daba la lata la cámara A ver Por aquí puedo meter el coche Por lo que veo Activar eso Vale Bueno, venga Me giré al tirugio Voy a cambiar el tirachina por el coche Eso es Vale Venga Vamos a ver A ver Que no nos pise en el coche Vamos a colocarnos un sitio donde lo veamos bien Vale Bueno, un mono con una pistola Peligro, ¿eh? El mono con la pistola Peligro Vale Aquí tengo que usar el salto doble Más El volador Mira que cabrón Cómo lo sabía, tío Que me iba a pegar un disparo con la pistola Tío Vale A ese mono hay que incapacitarle Antes de hacer el salto Porque si no Cada vez que intentemos saltar Nos va a meter un tiro con la pistola Vale Bueno A ver O eso O esperar a que no me vea Se dé la vuelta Ahí parece que no me ha hecho mucho caso Mira, está el loro ya ¿Por qué no lo has dado ahí? Fuera Condenado Sí, mi hotel Así se hace Bueno Vamos a gastar unas monedillas, ¿eh? Dale Vale A ver si me sale alguna vidilla o algo Para coleccionables Vale Los coleccionables los paso Ya cuando los tengamos todos Le echamos un bar Si queréis Venga Perfecto Venga Perfecto Vamos A vidita o algo Nada Me salen nada más que fotos Y Fábulas simiales Estas Mira, banda sonora Tema de espeza Chúpame Eso es Rompe la barrera El sonido Nada Al principio Desbloqueamos todo esto Ya cuando Lo tengamos casi todo desbloqueado Pues nos irán saliendo vidas Y la dieta Más a menos Vale Venga Ya no podemos hacer nada Así que siguiente nivel El babuino azul Vamos para allá Kikaru Te mando un nuevo artilugio Pilla monos Espero que te ayude El Bananarana Trae a los monos Con su fuerte aroma Un poco de entrenamiento En el entrenador Y serás el flautista De Amelín de la selva ¿Quieres ir al entrenador Ahora? Venga Vamos Y así nos enteramos Como funciona este extraño artilugio Bananarana Venga Escucha Hikaru Tienes que aprender Las funciones del Bananarán El Bananarán Es un arma que se lanza Usa el joystick Atrópico derecho Para lanzar el Bananarán Contrólalo Como la catapulta Pulsalo hacia abajo Y después Suel ¿Ves aquellos enemigos? Cógeles con el Bananarán Vale Vamos a ver Ah mía Esto está muy bien Toma Lo que pasa es que se queda Ah mira Se queda ahí Dando unas juntas cuentas Vale Vale Tengo que estar más cerca Venga venga A ver si vuelve A ver si al volver Eso es Al volver Vale Podemos golpearle Salir o al volver Vamos al lanzar O al regresar Vale Venga venga Vuelve Vuelve Vengo Venga Vamos a la siguiente A la siguiente fase De entrenamiento Vamos a ver Llevo la sedita Por supuesto ¿Qué tenemos aquí? A ver Mételo al teléfono Venga 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 A ver ¿Qué estás haciendo Macho? Mira se me ha quedado ahí Medio enganchado El condenado Venga 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 Así es Después de lanzar el bananaran Girar rápidamente El joystick analógico derecho Así liberarás un delicioso aroma a plátano Aroma a plátano Intenta lanzarlo hacia aquel interruptor Y después activa el aroma El muñeco mono reaccionará ante el aroma Mira Vamos a ver Ah mira Ajá O sea que puedo girar sobre mí No, 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 no A ver A ver Que ya me está haciendo la cámara otra vez Pirulas Vamos a ver Ahí Ah mira Ah Y el mono se acerca Claro Y me activa eso Vale Eso sirve para que los monos me activen Interruptores Por lo que veo Pues esto está muy bien Porque Mierda ¿Veis? Como la cámara está haciendo lo que le da la gana Que está dando vueltas para todos los lados Me está amareando Vaya día de cámara que llevamos hoy Venga Venga Algo que tienes que recordar Hikaru Cuando los monos están saciados No reaccionan ante el Bananarán Puedes comprobar el nivel de hambre de un mono Con la monocámara del radar de monos Ah, vale, vale Hay que ver si el mono tiene hambre, claro Apunta el radar de monos hacia un mono Y pulsa el botón L2 Así se activará la monocámara Cuando encuentres monos hambrientos Aprovecha las ventajas del aroma del Bananarán Muy bien Venga, tenemos Vale, de 11 monos que hay Tenemos que atrapar 9 Vale, un nivel en una playita En una isla, ¿no? Muy bien Mira, hay algunos tomando el sol Otros haciendo castillos de arena Ese se está tomando un cóter Qué bueno Allá voy ¡Oh, no! Pipochi ha desaparecido mientras no miraba Creo que ha utilizado el transportador Para regresar contigo, Hikaru Hikaru Creemos que Pipochi está en algún lugar de ahí afuera Así que, ahora tu misión es todavía más difícil Escucha, tendrás que buscar a Pipochi mientras atrapas a los monos Vale Estoy preocupada por Pipochi Pero primero tienes que atrapar a los monos Confiamos en ti Muy bien Pues tenemos que atrapar al tal Pipochi Mira, un mono Enterrado en la arena No sé si le veis ahí Toma Gloria Gloria Fuera Vale, ahí hay otro que también está enterrado en la arena No te mueves atrapado Eso A ver, primero voy a quitarme a estos Mover estos perritos Eso A ver, por aquí una granada No A ver El de los cócteles Vamos a ver un poquito No se han tirado Vaya hombre Vamos a por él A ver A ver Espera, me voy a quitar primero a los enemigos Y así puedo dedicar a cazar al mono Como Dios me lo Vale, ha subido ¿Qué lleva? Lleva algo en las manos No es una meteadora, ¿no? Vale Me ha tirado una piedra o algo Vale Vale A ver, esta estatua A ver A ver A ver, por aquí se ha caído, ¿no? Ah, miren, ahí está Vamos a quitarmos a este Vamos a ver Toma Eso es Helmut A ver Aquí hay más enemigos de estos Voy a ir eliminándolas A ver si me suelta alguno Una galletilla ¿Qué le pasa a este? Ah, que está metido dentro de la caracola ¿No se puede golpear la caracola? ¿Cómo demonios sacó el mono de la caracola, es? Bueno, vamos a hacer una cosa Ahora que nos han dado el artilugio El Bananarán, a lo mejor Eso es Y me voy a poner No, el Bananarán en el círculo Y el radar lo voy a necesitar en este nivel En el cuadrado Eso es Vamos a ver ¿Este tiene hambre o no? Genocía, avislancia Agresividad Ah Completamente satisfecho Eso debe ser el hambre Pues no, tiene hambre Quiero ser un caracol Vale Veo que si yo me acerco Él lo que hace Es ¿Veis? Se mete ahí Bueno, pues no pasa nada A ver Espérate 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 No, no, no A ver A ver Ahí Vamos, sal Espérate Vamos a lanzarlo otra vez Venga, sal de ahí Eso es Mira, mira, mira Se vuelve lopo Caíste a la trampa Michelle Vale, pues el banana este Nos va a dar mucho, mucho juego Vale A ver Ahí hay otro Uno de los rápidos O venga Igual ¿Qué me dice? ¿Que no? ¿Por qué? A ver Vamos a lanzarlo Ahí Mira, va Ya va Has caído Oye, el banana este Es una maravilla Vamos a entrar aquí Que pone Casa del océano A ver Aquí tiene que haber Bueno Esto ¿Qué hace? Quedan tres por coger Vale A ver Aquí tiene que haber alguno más Vamos a golpear Bueno, aquí le eche Sacó el radar Ah, pues no No hay ningún mono más No se puede golpear nada más Aquí Nada 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 Vale Vale Bueno Tres monos y el pipochi Vamos a ver Por ahí no puedo subir a ningún sitio Yo vine Sí, yo empecé a ir Detrás de la casa Voy a mirar a ver si hay alguno Bueno A ver el radar si me dice Por ahí Vale Vale Dentro de la isla Esa Por aquí Vale A ver Que tenemos aquí Vale Ahí hay uno En un platillo volador A ver Cuidado, eh Que está el loco Voy a intentar Rodearle Para que no se suba el platillo Veo que en el platillo Me la va a poder liar Se lo pone en la porra Eso es ¿Dónde vas? Mierda Se subió Cuidado Cuidado Con eso Con el noftamento Fuera 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 Toma Sacazo el platillo Está tentando ir al platillo Cuidado Cuidado Con eso Anzal Anzal Adiós para acá, esta ha soltado galletas y estrellitas hay uno ahí, no, es una estrella ahí abajo hay peces vamos por aquí y esto vamos a mirar por aquí voy a coger la sacerdad por lo menos no hay ninguna bruta submarina ni nada de rojo, creo pues, pues, pues voy a bajar por aquí ahí hay algo, mira, mira lo que hay, una vida, genial vamos a cogerla perfecto bueno, pues yo creo que aquí un poco más, así que vamos a salir si están por aquí vamos a poner el radar que nos indique donde hay algún mono más hay tú dónde estás? anda, está subido en una especie de cabaña, ¿no? vale, a ver que nos sitúe ¿dónde están los amigos? en aquel sentido, en aquella dirección vale ajaja, vale, ya te he visto vale vamos a subir por aquí voy a subir aquí antes no había subido vale, allí está la cosa es cómo demonios muevo yo eso tiene que haber alguna palanca o algo a ver bueno, puedo probar a lanzar el plato, a ver qué pasa mira, 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 mira se ha vuelto loco se ha lanzado al agua a coger el... bueno, se ha lanzado a coger... no al agua se ha lanzado a coger el... el... el olor a plátano a comida quieto ahí va, le iba a atrapar ahí condenado vale, queda un mono por coger vale pues aquí no hay ninguno más chicos, eh como veis así que en esta zona me tengo que volver atrás vale, por aquí en la otra zona de la playa es donde está el mono que me falta bueno, y habrá alguno más, claro aquí lo que puedo hacer es intentar planear para coger alguna... monedilla de más pero bueno, tampoco me ha convencido mucho luego al final acaban sobrando muchísimo las monedillas a ver mira mira, ahí me detectan por aquí esquivando estos bichos no sé qué está haciendo pero me está lanzando algo por aquí por aquí a ver ay, por ahí me detectámonos claro, me faltaba esto comida vale, ¿qué tenemos aquí? bueno, primero los cerditos, como siempre vale vamos a dejar ese mono vamos a limpiar esto de enemigo primero eso es, ¿qué pasa? ¡Cachán! hemos terminado un nuevo vehículo el submarino ya puedes viajar por debajo del agua tanto tiempo como quieras salta sobre el submarino para subirte mueve el joystick analógico izquierdo en la dirección que quieras viajar para sumergirte pulsa el joystick analógico derecho hacia arriba y púlsalo hacia abajo para salir a la superficie ¿ves? funciona igual que la red acuática para disparar un torpedo pulsa el botón R3 los torpedos pueden usarse para quitar del medio enemigos y barreras y eso no es todo si aciertas con un torpedo sobre un mono que esté nadando le capturas automáticamente eso está muy bien bueno me queda allí un enemigo yo me lo voy a quitar del medio voy a dejar al mono este tranquilo eso es vamos a un submarino mira, me están lanzando bombas él si me volte eso es voy a echar para coger vamos a un submarino mira ese pez globo habrá que meter el torpedo ¿no? eso es el pez globo quitado del medio mira ahí voy a disparar, si aquí vamos a descubrir algo seguro lo mismo está por aquí mi poche eso es mira estrellita muy bien ¿y no hay salida ya de aquí? a ver a ver mira muy bien ¿y no hay salida ya de aquí? a ver a ver ahí tampoco puedo salir vale bueno ahí puede haber alguno de los monos ocultos ya os hablaré de los monos ocultos porque aparte de los monos normales que hay en cada nivel hay unos monos secretos ocultos que se pueden encontrar una vez que completemos todos los monos de otros niveles hay que encontrar a esos que están súper escondidos esos ya son larga leche a ver a ver que no veo nada aquí por aquí eso es no sé muy bien dónde estoy yendo estoy moviéndome con el submarino un poco boleo a lo mejor llego aquí y aparece mi poche de repente eh aquí he llegado a algún sitio está claro anda mira hay un mono ahí pues le voy a meter el torpedo y así completo el nivel ¿no? a ver ¿dónde estás? mira mira condenado está dando ahí montawe así se hace así se hace ¡hagámoslo! ¡ay señor! ¿ha venido hasta aquí solo para ver mi función? ¡vaya! ¡qué amable! ¿qué? me siento tan feliz de que la adorable gente de allá afuera hayáis venido a ver mi estreno ¿no? eh no yo como agradecimiento me gustaría cantar mi primer single ¡sin salida! bueno bueno vamos a darle caña a mano rosa eh aquí va a ser bueno que nos pongamos en artilugios para daros las gracias para daros las gracias me gustaría cantar mi primer sencillo te atrapé para mí no 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 lo siento pero te extra esto que es la función ¿eh? Toma hasta cazo ahí va me ha dejado un pago aquí va a ser mejor que te ira con el volador me lanza corazones ya le hemos metido los viajes cuidado con los corazones vale, los corazones no necesitan vida eso sí, la bomba es simática los corazones lo único que hacen es aturdiente muy bien toma, estacazo ¿tienes algo contra las estrellas del pop? ¿es eso? sí, tiene que ser eso ¿estás celosa de que yo, mona rosa sea famosa y tú no? ya no hay vuelta atrás esta es mi prueba final para ser una estrella ¡ya estoy lista! ¡vaya! bueno, mucho cuidado ahora porque lo de antes era un prólogo y ahora mona rosa se va a poner muy, muy violenta vale, iremos quitándonos alguna bomba de estas del medio para que no se tenga galletitas mira, como esa de ahí bien, bien venga, ahora como veis se ha vuelto diabólica venga, le pegamos un estacazo y nos escupe para afuera vamos a ver que nos hace ahora que nos lanza bueno, mucho cuidado con los balones según van botando fijaos bien en la sombra eso es activándolos, bien llegamos hasta ella otro estacazo uff, nos hemos dado los dos cuando, cuando tenga esa barrera no nos podemos acercar a ella, eh mucho cuidado es solamente cuando se le quite la barrera, eh venga, ahora mierda perfecto árbola demasiado ya buen trabajo pero Pippochi no estaba allí estoy preocupada ¿dónde podría estar Pippochi? pues, habrá que buscarle así que lo que vamos a hacer y tal como os he dicho yo introduce el mono por él vamos a volver al principio de todo a isla de la libertad porque nos quedaban dos monos por coger despediremos intentaré vamos, de hecho despedir cada capítulo rejugando un nivel que ya hayamos pasado para que luego no tengamos que dar otra vuelta entera aquí solamente son dos monos vamos a tardar muy poquito en cogerlos venga atentos que solo tenemos una galleta, eh vale voy a aprovechar y me voy a quitar de medio algún cerdito de estos a ver si he soltado alguna galletilla genial, este ha soltado dos mira, más galletas bien, bien esto no viene muy bien para recuperar si venimos a algún nivel que estemos un poco tocados como decía si venimos de algún nivel que estemos un poco tocados pues mira, otro cerdito pues nos recuperamos bien a ver hay un mono ese le tengo localizado eh artilugio vamos a ponernos el tirachiras es decir vamos a ver ¿dónde estabas? que estabas por ahí subido recuerdo ¿dónde está? vale está ahí subido claro pensé que se había subido pero no vaya le doy el teléfono si querés fuera fuera vale todo mono quiz vale ¿dónde está? ¿dónde está nuestro mono? a ver estaba colgado de la estatua sé que está colgado de la estatua en algún punto vale vamos a ver si de aquí le vemos a ver me dice que no hay de la china ¿no? con la cámara sé que está ahí está coja usemos el tirachinas perfectísimo así se hace bienvenido a casa Hikaru ahí lo veis nos pone superado vale 5 de 5 genial aquí nos faltaría un mono en Villa Ventosa aquí nos faltan dos en Puerto Calma otros dos en Mono España bueno ya lo miraremos el próximo capítulo vale lo vamos a dejar aquí en este punto como siempre digo amigos gracias por pasaros gracias por echaros un minutillo viendo mis vídeos ya sabéis os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos gracias por ver y no 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 Gracias.